De la regulación de precios a la vivienda accesible, es parte de la propuesta económica de la candidata demócrata Kamala Harris, con la que busca convencer a los votantes indecisos de la clase media. En su búsqueda de llegar a la Casa Blanca este viernes, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris presentó su plan económico con la que busca atraer a los votantes de la clase media que aún están indecisos. Laura Ortega nos explica cuáles son los puntos más atractivos de su propuesta. La vicepresidenta Kamala Harris presentó este viernes en un evento en Carolina del Norte varias propuestas claves que buscan aliviar la carga económica de las familias trabajadoras del país, incluyendo un vistoso plan para la reducción de impuestos, construir más viviendas accesibles y evitar que las empresas aumenten los precios de los alimentos sin justificación. Uno de los puntos fuertes de su plan es ayudar a las familias con niños recién nacidos, ofreciéndoles un crédito fiscal entre 3 y 6 mil dólares durante el primer año de vida de sus hijos. Harris también quiere construir 3 millones de casas nuevas en los próximos 4 años, incentivando a las empresas constructoras con reducciones fiscales, así como apoyar a los primeros compradores con un crédito para el pago inicial y reutilizando tierras del gobierno para lograrlo. Además, la propuesta incluye una medida que sin duda aliviaría los bolsillos de los consumidores. Busca que el gobierno tenga más poder para castigar a las empresas que suban los precios de los alimentos de manera injusta, protegiendo así a los compradores. Mi plan incluirá nuevas penaltis para las empresas oportunistas que explotan crisis y rompen las reglas, y apoyaremos a pequeños negocios de los alimentos que intentan jugar con las reglas y avanzar. Finalmente, Harris también prometió eliminar los impuestos sobre las propinas que reciben los trabajadores de restaurantes y hoteles y aumentar el salario mínimo para ayudar a los empleados de estos sectores. Según la campaña de Harris, este plan forma parte central de su estrategia y buscan desarrollarlo o mostrar avances en los primeros 100 días de su posible presidencia. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.